¿Qué es el estilo de inversión del Fondo Odo BHF-Augendement 2025? De esta manera se consigue que el fondo se comporte de una manera similar a un bono en directo, con la ventaja para el inversor final que está mucho más diversificado, en vez de un bono va a tener 100-150 bonos en cartera. En Odo BHF tenemos amplia experiencia gestionando este tipo de estrategias, en concreto el Odo Agendement 2025 es la décima serie que sacamos, empezó todo en el año 2009-10 con la idea de ofrecer una rentabilidad a nuestros clientes anualizada de 4,5-5% por año. En aquel momento se empezó con emisiones Investment Grade, pero evidentemente con la evolución de los mercados a día de hoy para ser capaces de ofrecer esa rentabilidad anualizada es necesario acudir a segmentos crediticios de más bajo rating. En concreto esta estrategia invierte solo en High Gile Europeo. Creemos que es uno de los pocos espacios en los que en la actualidad se puede encontrar cierta rentabilidad. El High Gile Europeo tiene unas ventajas a día de hoy respecto al pasado y es la mayor calidad crediticia del mismo. El High Gile Europeo tiene muchas más Single B y W que lo tenía en 2007. Realmente el High Gile Europeo es un activo que funciona bien en momentos de subida de tipos porque muestra fiestas de correlación con el boom alemán. Por otro lado es un High Gile que tiene calidad, las empresas europeas tienen calidad en un entorno de crecimiento, un entorno con bajas tasas de impago. Creemos que es un activo donde se puede encontrar esta rentabilidad que queremos ofrecer a nuestros clientes. La verdad que son entornos complicados para la renta fija en general, pero nosotros en Odo BHF creemos que en este entorno de tipos bajos con subidas de tipos que van a venir en breve hay que apostar por estrategias que ofrezcan algo de rentabilidad, por eso High Gile que te comentaba antes, pero también que tengan poca exposición a duración, sensibilidad a tipos de interés. Por eso este tipo de estrategias en las que el gestor no tiene un benchmark que seguir y que además por esa imposición legal o legal o del propio prospectus del fondo realmente de no comprar más allá en una fecha determinada, cada día que pasa el fondo va teniendo menor duración, por lo tanto menor sensibilidad a tipos. Por eso es una de las estrategias que estamos presentando a nuestros inversores, a nuestros clientes, que temen subidas de tipos pero que quieren una rentabilidad interesante. Cuando se diseña el producto se diseña con la idea de lanzar una rentabilidad bruta anualizada en el periodo de inversión de los ocho años en el 4,5-5%. La realidad es que la TIR de cartera a día de hoy es de 4,9%, con lo cual creemos que está bien posicionado el fondo para ofrecer esa rentabilidad si no cambia nada las previsiones. S&P